Quiéreme, quiéreme como yo te quiero, hazme sentir lo que percibe un cóndor en el inmenso cielo, si tan solo me dieras de aquellos labios un apasionado beso, si me quieres como yo lo estoy haciendo, entonces aquel arrullar de mis brazos con tu cuerpo al impactar nos trasladará fuera de este espacio y tiempo, con mi apasionado beso en tu majestuoso cuerpo. ¡Gracias!